La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Villanueva de la Cañada, Madrid, en una inspección llevada a cabo en un local de copas, ha intervenido 14 cajas con 700 envases de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, que estaban siendo dispensadas a los clientes del establecimiento. En el momento de realizar la inspección, los agentes observaron cómo varios clientes estaban inhalando el contenido del interior de unos globos que habían sido proporcionados por el dueño del local, manifestando a estas personas que se trataba de óxido nitroso. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil